¿Vas a recibirle el Tirri con ojos así de Shakira? ¡Vamos! Música árabe vamos a poner, pero bueno, el ritmo elegido es árabe. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Tirri! ¡Tirri! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Oh, yo conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo! ¡Vamos! ¡Un santo en risón y una canción triste sin dueño! ¡Vamos! 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 Y conocí tus ojos negros. ¡Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo! Te digo al cielo sólo un deseo, que en tu solos yo pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir. Desde Jéves Bastein hasta Usul, y desde el norte hasta the sur no encontrarán ojos así como los que tienes tú. Vamos a ver, un chico de la gente, un día y me iba a dar ayer, un día y me hacía el balcón, un chico de la pina y me iba a ir. Te llevas reinas de virul, te ves del norte hasta por el sur, no encontramos así como ves que tienes tú. ¡Tremendo, señores! ¡Una sensibilidad! ¡Ah, Nacho! Impresionante. ¿Me salieron los pelos? ¿Qué es eso? ¡Se reía Moria, Moria! ¿Qué es eso, Marcelo? ¡Una genialidad, Marcelo! No, no, perdón, perdón, las extensiones. Lo vinieron a buscar el Sahara. Volaron los pelos. Se le salieron los pelos. Para mí la parte mejor del ritmo árabe la rompiste.